Desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México, transmite para todo el mundo, La Jaliciense, más mexicana, www.lajaliciense.com TMC Producciones presenta Un canto a Jalisco, buscando estrellas Perfume de Gardenia Tiene tu boca Perfume de Gardenia Una exposición musical comentando nuestro futuro mexicano Cuando me miras, como dicen, me encantas Cuando me besas, me encantas Un canto a Jalisco, buscando estrellas Descubriendo nuevos talentos de la música mexicana De mi México querido y mi orgullo sin igual No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Desde Guadalajara, Jalisco, la cuna de nuestra música Un canto a Jalisco, buscando estrellas Amigos, amigos, desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México Gracias amigos de Puebla Que nos ven por medio de Canal 21 En Chihuahua, Puebla, Tetelado Campo, Cuexalán, Puebla En Tlaxco, en el escado de Tlaxcala Y a la gente de San Luis Potosí También el saludo para todos ustedes San Luis Potosí por medio de Canal 21 A toda la gente que nos ve también allá Amigos en Sacualco de Torres Todo lo que es la región Lagunas Gracias amigos, amigos de Un Canto a Jalisco Sacualco de Torres, Villa Corona, Catán de Juárez Los Pozos, Antispegroa Las Barrancas, El Crucero, Bellavista Y en todo el lado donde estamos saliendo Allá en esas tierras tamoitas Que son en toda la tierra de la Región Lagunas Que se llama aquí precisamente El estado de Jalisco Gracias a todo el querido público Del Canal 21 Y a todo el equipo de producción Del Canal 21 De Sacualco de Torres Tristemas Digitales de México Ingeniero, muchas gracias Y a todo el equipo de producción Del Canal 21 Muchas gracias A la gente de Ciudad Guzmán También hay que mandar un saludote Y el abrazo porque Allá sí hace frío Aquí nos quejamos Pero allá en Ciudad Guzmán Sí hace frío Canal 4 de Ciudad Guzmán Gracias, profe Saludos para todos ustedes Y a todos sus queridos televidentes Amigos de Quesería, Colima Canal 22 Mi querido amigo Mario Gaitán Allá también hace frío Allá en el Canal 22 Canal 5 de Manzanillo, Colima Salud para todos ustedes Amigos Esta Navidad se siente sabrosa Ay a la gente del Estado de México También El saludo El abrazo Y que huele a ponche También por allá Allá sí huele a ponche Allá todavía se festejan Las tradiciones tan bonitas Como es arrollar el niño Como es pedir posada Romper las piñatas Y formarse todo Chiquillos, chiquillos, chiquillos Oye, todo por una colación Vámonos Vámonos a rezar A rezar Que no se pierda La esencia de las posadas Así es A todos ustedes Amigos de Canal 21 De Gilotepec Villa Canalejas A todo el equipo de producción De Canal 21 Le mandamos un abrazo Muy afectuoso Amigos allá A mi hermano Ramón Blanco A todas las personas Que están allá Que reciben el programa Que descarguen el programa Que producen allá Todo el equipo de producción Felicidades para todos ustedes Amigos Que pasen una feliz Navidad Feliz Navidad Y felices fiestas Hay que aprovechar Y también quiero mandar Un saludo para toda la gente Que nos ve Por otros países Por medio de las redes sociales Por www.lajaliciense.com Y también Por nuestro canal de Youtube Ahí pueden ver Todos los programas De Un Canto a Jalisco A toda la gente Que nos ve Desde Colombia Desde España Argentina Pues ahora sí Que las redes sociales Es una maravilla Hasta donde llegan Gracias Saludos a los amigos De ahí del canal En 9 de Aguachica Colombia Felicidades para todos ustedes Amigos Amigos de allá De Sintrónigo Allá en Navarra, España Con todos ustedes Gracias amigos Y bueno también A los amigos Que nos ven En el estado de Hidalgo Huichapan Hidalgo Tocosauta Izmiquí Para todos ustedes amigos Pero bueno Este programa Le hicimos preparado Para todos ustedes amigos Tenemos aquí Uno de musicales Que nos dejaron Nuestros compañeros Que vinimos aquí A la posada Sí bueno La posada de aquí De Un Canto a Jalisco Así fue una Posada tradicional Porque aparte De que convivimos Con todos nuestros compañeros Pues nos echamos Nuestra rezadita También Nosotros si rezamos ¿Verdad? Ahí ya rezaron No, no me quemes No me quemes Porque que va a pensar La gente No, también También decimos Bueno Lo que pasa es que En estos días De felicidad De alegría De armonía Bueno Hay que dedicarle A nuestro gran Dios Que nos hace el favor De tenernos aquí Y sobre todo A apoyarnos Siempre En las buenas y en las malas Siempre ha estado con nosotros Y bueno En esta Navidad Pues no nos queda Más que primero que nada A agradecer a Dios Y por qué no amigos A toda nuestra familia A todos nuestros amigos Que invitamos a que estemos reunidos En esos días navideños Porque es lo mejor que podemos hacer Es brindar Y ofrecer Ese amor Amistad Y felicidad para todos Sí hay que aprovechar De veras A nuestros seres queridos Este En vida hermano En vida Este Para mí Esta Navidad va a ser muy triste Es la primera Navidad Sin mi señor padre Y yo pienso Que muchos En sus casas Están pasando Algo así Pero Pues digo Hay que disfrutarlo Lo más que se pueda Y hay que agradecer Como dice mi compañero Caudillo Agradecer Porque los tuvimos Así es Pero sobre todo También Y déjame decir A ti y a todos mis amigos Pues hay que recordarnos A nuestros seres queridos Que ya están Que ya se fueron al cielo Y hay que recordarlos Con cada uno De nuestros hermanos Con cada uno De nuestra familia Con nuestra madre Que nos queda Con nuestros hermanos En todos ellos Está la presencia De nuestro ser Que está en el cielo Es decir Que hay que dar Un abrazo fuerte A la mamá A la hermana Al amigo Porque ahí Ahí está precisamente La esencia del ser El ser que no está con nosotros Pero bueno Abrezamos a todos ellos Y le damos el abrazo también A nuestro ser querido Pues felices fiestas Felices fiestas para todos Y dice A soltar la tristeza A cambiarlo Por agradecimiento Agradecimiento a nosotros Y bueno Y disfrutar el pozo El pozo El ponche También el pozo Me agrada Me agrada la idea Bueno vamos ¿Qué les parece amigos? Tenemos estos musicales amigos De unos grandes amigos Que estuvieron aquí Con nosotros Aquí en este En este fin de año Nuestro especial navideño Se puede decir Especial navideño Y tuvimos Pues muchísima gente ¿Qué te parece si iniciamos? Vámonos con eso Musicales Nada menos que Isaac Victoria Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Tu llegada me ha tomado por sorpresa Y me ha dado la certeza De volverme a enamorar Tu llegada ha dibujado fantasía Llena de ilusión mi vida Alejo la soledad Solo ayer Solo ayer eras una desconocida Y has entrado a mi vida Con la luna en tu mirada Solo ayer mi alma estaba tan vencida Que dudaba si existía Un motivo para amar Es la magia de la vida Es la magia de la vida Ver brillar un nuevo día Después de tanta oscuridad Es deseo de tocarte De besarte Enamorarte Fundir mi huella En tu mar Eres ese amor Que no encontraba Lo que más necesitaba Para curar el corazón Eres esa paz Eres esa paz Que no entendía Eres esa melodía Que no hallaba en mi canción Eres todo lo que yo anhelaba Eres luz de madrugada Eres tú Mi inspiración Solo ayer Eras una desconocida Hoy El amor de mi vida Eres tú No hay nada más Y si ayer Mi alma Estaba Tan vencida Hoy Encuentro En tu sonrisa Mi motivo Para amar Eres ese amor Que no encontraba Lo que más necesitaba Para curar el corazón Eres esa paz Que no entendía Eres esa melodía Que no hallaba En mi canción Eres todo lo que yo anhelaba Eres luz de madrugada Eres tú Mi inspiración Eres todo lo que yo anhelaba Eres luz de madrugada Eres tú Mi inspiración Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco ¡Sí, señor! Tengo una mujer Que con sus besos de veneno Me mata Y con una acaricia Los dolores más profundos Me calman No vive en el pasado Ella entrega sin dudar Hasta el alma Colorea mi presente Con su amor Ay, yo estoy enamorado Ay, yo estoy enamorado De esos ojos tan radiantes Como estrellas Yo te quiero libremente Y que lo sepa ya la gente Sin mentiras Sin promesas De papel No te vayas, mujer Quiero amanecer Amarrado a tu cintura Amándote Después de tantas vueltas Que me dio la vida Qué afortunado fue Poder llegar a ti Y mira, mírame Loco, perdido estoy Aferrado como náufrago A tu risa Ay, yo estoy enamorado De esos ojos tan radiantes Como estrellas Ay, yo estoy ilusionado Soy un náufrago Aferrado a su sonrisa Yo te quiero libremente Y que lo sepa ya la gente Sin mentiras Sin promesas De papel No te vayas, mujer Quiero amanecer Amarrado a tu cintura Amándote No te vayas, mujer Y se vale bailar Y se vale bailar, claro Yo te quiero de una forma diferente Durante todo el día No sales de mi mente No quiero que te vayas para siempre Yo quiero estar contigo Hasta que me llamen la muerte Y si eso no sale de mi memoria Quédate conmigo Pa' que hagamos una historia bonita Que todo mi ser te necesita Pásame tu vida Pa' recogerte ahorita Pa' recogerte ahorita Yo te quiero libremente Y que lo sepa ya la gente Sin mentiras Sin promesas Sin promesas De papel No te vayas, mujer Quiero amanecer Amarado a tu cintura Amándote No te vayas, mujer Quiero amanecer Amanecer contigo Eso es lo que yo te pido Ay, mujer enamorada Como niño No te vayas, mujer Quiero amanecer Que se amó Es ándote la boca Y mira a sus labios Que provocar Y esa Victoria ¡Muchas gracias! Gracias público bonito, gracias Un canto a Jalisco Buscando estrellas De Cocule es el mariachi Y se disfruta mejor En el restaurante Mi gusto es Les ofrecemos Más de 60 platillos Lo mejor del asador Borrego Lechón Pollo Y chorizo al pastor Birria Y chamorro en su jugo Cortes finos Mariscos Y los más sabrosos Molcajetes Todos los domingos Variedad artística Con los mejores cantantes Y mariachis de la región Ambiente 100% familiar Con área infantil Y amplio estacionamiento Y para tus reuniones Bodas 15 años Graduaciones Y convenciones Contamos con salón de eventos Para 400 personas Reserva Al 01377 773 3481 A tus órdenes En carretera A barra de navidad Número 144 Te esperamos En el restaurante Mi gusto es De Cocula Jalisco Tradicionales Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Doña Rosa Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco ¡Jalisco! ¡Sí, señor! De la sierra morena Cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo, de contrabando De la sierra morena Cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo, de contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo, los corazones Ese lunar que tiene Cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo, que a mí me toca Ese lunar que tiene Cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Cielito lindo, porque cantando se alegran Cielito lindo, los corazones Arriba, corazones Una flecha en el aire Cielito lindo, y la tiro jugando Cielito lindo, y a mí me ha herido Una flecha en el aire Cielito lindo, tiro cupido Y la tiro jugando Y la tiro jugando Cielito lindo, y a mí me ha herido Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo, los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo, los corazones Un canto a Jalisco, buscando estrellas ¡Jalisco, sí señor! Central Camionera de Guadalajara Donde me quedé esperando Pasaron las horas Y toda la noche Y ahí amanecí pensando Salí por la calle Pensando en mi amada En que algo le había pasado Pero era mentira La muy traicionera Con otro se había enganchado Caminé sin rumbo Me fui de aventón Por toda la carretera Lloré como un niño No sé cuántas horas Y amanecí en la frontera Anduve por Texas Siempre de mojado Con una pena muy honda Después en un baile Me encontré a la ingrata En San José, California Regresé a mi tierra También de aventón Por toda la carretera Y en Guadalajara Y en Guadalajara Me encontré a la ingrata En la central camionera Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Jalisco, sí señor! Saludé a todas las flores Como le decía a mis amigos Este año Este año Me trajo el gusto De poder Compartir Convivir con ellos Y conocerlos un poquito más Saludé a todas las flores Y para adelantarlas un poquito Nuestro querido amigo José Agredano Acaba de grabar un videoclip Y ahí estuvieron también las flores Oye, de veras Estuvo toda la bola No, mira Me da muchísimo gusto Porque este año Como tú lo dices Vino cargado de cosas muy buenas Entre ellas La convivencia Con todos los compañeros Este Que nos estamos acercando más Que bueno Porque necesitamos eso Unidad 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 De nuestro trabajo También por ahí anduvo Este Mi compañero Caudillo Ahí haciéndola de De malón En ese video Que no le queda Con esa cara Mejor lo pusimos de borracho Lo pusimos de borracho No, yo seguimos Bueno, yo seguimos Participamos Apoyamos a nuestro gran amigo José Agredano En este videoclip Siete noches Qué bonita canción Esa canción ¿De quién es? Porque yo la escuché Y está muy bonita La letra Muy bonita la canción Pues, de un servidor Es una composición Amigos A todo mundo le da canciones Menos a mí Qué bárbaro ¿Cómo hay que? Voy a pedirle Al niño Dios Esta Navidad A ver A ver si acá Este El señor Caudillo Me escribe una canción Especialmente para mí Oye El chavo Este chavo Va a pedir una torta De jamonel Con eso es feliz Yo voy a pedir Un tema De mi amigo José Cruz Caudillo Con todo cariño Y bueno ¿Qué te parece? Vamos con este Gran muchachón Que también es Fuerte, fuerte Quiero escuchar más música Es considerado como El doble De Pepe Aguilar Así es Él se llama Oscar Navarro Aquí En Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco ¿Qué voy a hacer Sin verte? Seguro que sufrí Preferible la muerte Que dejar de tenerte Y alejado de ti Surgió Surgió Tan de repente Un esperado adiós Cambiaste mi destino Pusiste en mi camino La espina por la flor Y me puedo morir De tristeza Y me puedo morir De dolor De saber que me faltan tus besos De saber de que estoy sin tu amor Y me puedo morir de tristeza Y me puedo morir De dolor De enfrentarme sin ti a la vida Te lo juro Me falta valor 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 Mucho amor Que voy a hacer Sin verte Seguro que sufrí Pero no te detengas Hasta un lado la huella De lo que no te di Y me puedo morir De tristeza Y me puedo morir De dolor Pa' enfrentarme sin ti a la vida Pa' enfrentarme sin ti a la vida El oscuro Me falta valor Y me puedo morir de tristeza, y me puedo morir de dolor Pa' enfrentarme sin ti a la vida, te lo juro, me falta valor Pa' enfrentarme sin ti a la vida, te lo juro, me falta valor Pa' enfrentarme sin ti a la vida, te lo juro, me falta valor Pa' enfrentarme sin ti a la vida, te lo juro, me falta valor Y desde entonces el árbol se secó Murió mi padre, se me acabó el orgullo, murió mi madre, se me acabó el tesor, oh muerte santa Me llevaste lo que era tuyo, y desde entonces el árbol se secó Dichoso el árbol Que vio de distintas flores, pero nunca dio la flor que a mí me agrada La primera flor que dio, fue el árbol se secó Murió mi padre, se me acabó el orgullo, murió mi madre, se me acabó el tesor, oh muerte santa Me llevaste lo que era tuyo, y desde entonces el árbol se secó Gracias Un canto a Jalisco, buscando estrellas De Cocula es el mariachi, y se disfruta mejor en el restaurante Mi Gusto Es Les ofrecemos más de 60 platillos, lo mejor del asador, borrego, lechón, pollo y chorizo al pastor, birria y chamorro en su jugo, cortes finos, mariscos y los más sabrosos molcajetes Todos los domingos variedad artística con los mejores cantantes y mariachis de la región Ambiente 100% familiar con área infantil y amplio estacionamiento Y para tus reuniones, bodas, 15 años, graduaciones y convenciones, contamos con salón de eventos para 400 personas Reserva al 01377-773-3481 A tus órdenes en carretera a barra de navidad, número 144 Te esperamos en el restaurante Mi Gusto Es, de Cocula a Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Exquisitos tacos, hechos a mano, con masa de mixtamal Número 1 en tacos torteados Ubicados en rayo número 339 en el barrio de las Cebollas Teléfono al 01326-423-0825 en Sacualco de Torres Calisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Desde Guadalajara, Jalisco La capital musical de México Transmite para todo el mundo La jalisciense más mexicana www.lajalisciense.com ¿Qué tal amigos? Soy José Cruz Caudillo Y tu amiga Pati Valle Conductora del programa de televisión Un Canto Jalisco Buscando Estrellas Queremos desearte que esta Navidad la pases súper feliz en compañía de toda tu familia Y que el año que está por llegar venga cargado de bendiciones, cosas buenas Y que el amor de Dios esté en tu corazón Desde tu casa, La Jaliciense TV ¡Felicidades! Un Canto a Jalisco Buscando Estrellas Un Canto a Jalisco Lloviendo está Y a través de la lluvia Hay un triste adiós Y un amor termina Mis lágrimas no miras La lluvia las confunde Y aunque yo estoy llorando Por mí No te perdí Te das amor Adiós Y la mía Te llevas contigo Toda el alma mía Llenaste de recuerdos A la ciudad Toda la vida entera Para que no tristeza Poco a poco yo muera Lloviendo está Por eso es que no ves mis lágrimas Las mismas que te seguirán A donde vayas Y aunque yo sé Y aunque yo sé Que nunca más Tú volverás Te espinaré Te espinaré Aunque no vuelvas más Te espinaré Te espinaré Aunque no vuelvas más La lluvia 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 la Feliz Navidad y un próspero año nuevo 2020 en compañía de toda su familia y sus seres queridos. Desde aquí, desde la Jaliciense TV, Guadalajara, Jalisco, felicidades. La Jaliciense TV ¿Para qué me haces llorar? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? ¿Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear a no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? ¿Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear a no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti Un canto a Jalisco Buscando estrellas Muchísimas gracias María Isabel Ahora sí que regalarnos también su espacio Para venir aquí a estos programas Y como dices Bueno, ella es de las artistas Que ya tienen buen tiempo aquí Pero aquí también tenemos artistas Que apenas van arrancando Que tienen poquitas producciones y todo Pero mucho talento Como nuestro siguiente invitado Que les vamos a presentar en un ratito más Que también Caudillo Pues aquí le dio su espacio Por eso se llama Buscando Estrellas O sea, Juan Aguilar Lo recuerdas Este año Déjenme decirle amigos Que es nuestro objetivo precisamente En el programa es Descubrir artes Estrellas Buscamos estrellas Amigos ¿Para qué? Para que usted querida Público televidente Pude disfrutar de las nuevas figuras De la música mexicana Y aquí está precisamente Un canto a Jalisco para eso Y también mi querida Mi querida Patti Este año Ella Ella empezó a figurar Como cantante manchera No, pues gracias a ti Que creíste en mí Muchísimas gracias Patti Valle Tiene una carrera ya muy grande Ya extensa De algún tiempecito trabajando Porque Te has dedicado mucho a la música Pero a la música mexicana A partir de este año Y eso me agrada Sí, yo creo que este año Fue el más fuerte Este Ya en el año pasado Bueno, pues me habían hecho hincapié Por aquí Mi compañero Caudillo Mi compañero Toño Rojo Que anda por ahí en Argentina Y todo Este No me tenía mucha fe A lo mejor En esto Me gusta Me gusta Y lo respeto La música mexicana Pero la verdad Yo estoy muy agradecida Yo creo que De las cosas Más bonitas Que me pasó este año Fue el acercamiento También Con José Cruz Caudillo Que me dio el espacio Me está dando la oportunidad Y hoy Pues aquí también Estoy a su lado Conduciendo este Pronto habrá Nuevas sorpresas Con Pati Más que Me hizo que Me las De poco a poquito Tenemos muchas cosas Muy buenas Para todos ustedes Amigos Y qué te parece Vamos presentando Precisamente A este joven talento De la música mexicana José Juan Aguilar Aquí En Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Cantemos todos unidos Por el amor y la paz Cantemos todos reunidos Que ya llegó Navidad Dale un abrazo a tu amigo Que se transmita tu luz Estamos todos reunidos Hoy nace el niño Jesús Olvida ahora las penas Contáguiate de la paz Enciendan juntos la luz Del árbol de Navidad Colguemos juntos Esperan Listones hay que poner Y hasta arriba una estrella Que marque el rumbo a Belén Cantemos todos unidos Por el amor y la paz Por la alegría de estar Reunidos en Navidad Vive el momento sin prisas Cariño hay que demostrar Agradezcamos la vida Agradezcamos el paz Echale Echale Sí señor Por Aguilar Olvida ahora las penas Contáguiate de la paz Enciendan juntos la luz Del árbol de Navidad Colguemos juntos Esperan Listones hay que poner Y hasta arriba una estrella Que marque el rumbo a Belén Cantemos todos unidos Por el amor y la paz Por la alegría de estar Reunidos en Navidad Vive el momento sin prisas Cariño hay que demostrar Agradezcamos la vida Agradezcamos el paz Un canto a Jalisco Buscando estrellas Buscando estrellas De Cocula es el mariachi Y se disfruta mejor En el restaurante Mi gusto es Les ofrecemos más de 60 platillos Lo mejor del asador Corrego Lechón Pollo Y chorizo al pastor Birria Y chamorro en su jugo Cortes finos Mariscos Y los más sabrosos Molcajetes Todos los domingos Variedad artística Con los mejores cantantes Y mariachis de la región Ambiente 100% familiar Con área infantil Y amplio estacionamiento Y para tus reuniones Bodas 15 años Graduaciones Y convenciones Contamos con salón de eventos Para 400 personas Reserva Al 01-377-773-3481 A tus órdenes En carretera A barra de navidad Número 144 Te esperamos En el restaurante Mi gusto es De Cocula, Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Exquisitos tacos Hechos a mano Con masa de mixtamal Número 1 En tacos torteados Ubicados En radio número 339 En el barrio de las cebollas Teléfono al 01327 326-423-0825 En Sacualco de Torres Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Hola que tal amigos Su servidor José Juan Aguilar Desde aquí Un canto a Jalisco Quieres desearle Una muy feliz navidad Y que la pasen reunidos Con su familia Que no les falte el amor Que tengan mucha prosperidad Mucha paz Y sobre todo Abundancia en lo general Les mando un abrazo Muy fuerte Desde esta nuestra casa La Jaliciense TV Feliz Navidad Un canto a Jalisco Buscando estrellas Te encuentro de nuevo Sin quien no puedo Sentir que da lo mismo Tu presencia Frente a mi Frente a mi Miradas casuales Que aumentan latido Y el tiempo Y el tiempo se hace corto Si te tengo Junto a mi Junto a mi Más no sé Cómo explicarte De mi amor Cómo decirte Que hace tiempo Me robaste el corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Haya amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista Más y más Haya amor Cuánto daría por romper Este misterio Que me atrapa Sin querer Sin querer Haya amor Haya amor Mis días se alargan Cuando te miro Y busco entre mil cosas Una que me ha de ti Solo un de ti Más no sé Más no sé Cómo explicarte De mi amor Cómo decirte Que hace tiempo Me robaste el corazón Mi corazón Haya amor No sé qué tiene Tu mirar Que día a día Me conquista Más y más Haya amor Cuánto daría por romper Cuánto daría por romper Cuánto daría por romper Este misterio Que me atrapa Sin querer Haya amor No sé qué tiene Tu mirar Que día a día Me conquista Más y más Haya amor Cuánto daría por romper Este misterio Este misterio Que me atrapa Sin querer Haya amor Haya amor Un canto a Jalisco Buscando estrellas Mira qué te pareció Qué te pareció Él es José Juan Aguilar Uno de los De los descubrimientos De este año Bueno Pues fue su primer vez Aquí en el programa Pero déjeme decirles amigos Que este trabajo No nada más es de Caudillo Y de un canto a Jalisco También es de Aquí Valle Porque Pate Valle Fue la que nos recomendó Precisamente Es artista Claro que sí Bueno Él se acercó Ahí con mi compañero Alex Tapia Que se dedica Pues a hacer las pistas Musicales Y todo eso Un gran arregliza por cierto Le mandó a hacer sus arreglos Pues ahí lo conocí Y la verdad Este Me gusta Me gusta su voz Su actitud Y todo Ahora sí que Que todo él Todo él José Juan Aguilar Porque tiene las ganas Y el deseo de superación En esta carrera tan difícil Que es la música Tú lo sabes Otro gran cantante Que estuvo también con nosotros En el Torá amigos Y sobre todo disfrutaron Precisamente este bonito festejo Es Alejandro Escutia Alejandro Escutia Mi compañero Alejandro Escutia Que también hace poco Tuvo su evento Él hace su evento anual Para agradecer A toda la gente A todo su público Su preferencia Hacia él Así que vamos a escucharlo Canta hermoso Alejandro Escutia Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Sí señor Esta vez Ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo Lo que quieras Bien o mal Llévame De ser posible Hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres Toda mi felicidad Llévame si quieres Hasta el caldo del dolor Hazlo como quieras Por maldad o por amor Pero esta vez Quiero entregarme a ti En una forma total No con un beso Nada más Quiero ser tuyo Sea por bien O sea por mal Que va Algo así decía el señor Javier Solíriz Échenle Llévame si quieres Un Canto a Jalisco Un Canto a Jalisco Un Canto a Jalisco Hazlo como quieras Por maldad o por amor Pero esta vez Quiero entregarme a ti En una forma total No con un beso Nada más Quiero ser tuyo Sea por bien O sea por mal Un Canto a Jalisco Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Sí señor ¿Qué tal amigos? Soy Alejandro Escutia Y desde Un Canto a Jalisco Quiero enviarles un fuerte abrazo Deseándoles que esta Navidad Los invada el espíritu navideño Y nos convierta cada día En mejores seres humanos Desde La Jaliciense TV Les mando un abrazo Feliz Año Nuevo Feliz Navidad Este es el baile de Marilar Así de la di Eche Te molesta Si te hablo de mi amor Y me pides por favor Olvida el tema Y que cambie la letra De mis canciones Y tu nombre quite ya De aquel poema Te molesta Aguanta por favor Te lo juro Estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón De primaveras Unos cuantos siglos Solo he de adorarte Solo falta un millón De primaveras Después de eso Ya no vuelvo a molestarte Oh no No volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Echale el baile Dices que ese perro Dices que ese perro Es tan loco Que le ladra a la persona Equivocada Yo te digo Por favor aguanta un poco Con paciencia Después de eso Andro Scudri Aquí en un canto A Jalisco Buscando estrellas Que bonito Gracias por habernos Acompañado En estos programas Especial de navidad A todos nuestros compañeros Que tuvimos este día Escuchando de ellos Y déjame decirle Mis amigos Bueno Es Muchos compañeros Que quisieron estar Aquí en el programa Desafortunadamente En el programa De nada más De una hora Y bueno En nombre de todos ellos Amigos Le vamos a agradecer A todos ustedes Amigos Que nos estén apoyando Y que nos sigan apoyando Para promocionar Y difundir nuestra música mexicana Como invitando a su familia A que vean el programa Amigos Hacemos todo lo posible Hacemos con todo el corazón Y es para todos ustedes Amigos Y bueno No nos queda más Que despedirnos Mi querida Pati Bueno pues Yo quería decirles Que pasen una muy feliz navidad Que se apapachen Con la familia Con los seres queridos Que tienen a un lado Hay que aprovechar Estas fiestas Digo No ocupamos pretexto La verdad Pero Si es así Pues aprovechen Que va a llegar El niñito Dios Que llega a sus corazones Y perdonen Lo que haya que perdonar Hay que acercarse Con la familia Y mira Yo quiero mucho A mi compañero Caudillo Pero en estas fechas Lo quiero más Lo quiero más No es cierto Pero Espero seguir contando Con tu amistad Yo también te quiero mucho Y déjenme decir A todos ustedes Amigos Bueno Allí en casita Hay que invitar Al amigo Que hace tiempo Que no veíamos Al hermano A la familia Hay que llamarles Por teléfono Así como Dice No es No es los regalos No es los regalos Igual es muy bonito La verdad Es muy bonito Recibir un detallito Un regalito y todo Pero es más bonito El abrazo de esa persona Un abrazo Y hay que olvidar Tantas cosas Que nos hicieron Sentir tristes Amigos Y si también Ocasionamos algo Bueno Pues con todo Con todo Con toda humildad Hay que ofrecer Disculpas Y hay que disculpar También A todos ustedes Amigos Les agradezco Y les pido Que pasen Unas Unas muy bonitas Fiestas Navideñas Sobre todo Que haya muchos Abrazos En esta Navidad Y que Dios los bendiga Amigos Y a ustedes Amigos que están manejando No se excedan Amigos Amigos no se excedan Y si están ustedes En condiciones Que no pueden manejar Dejen el auto A otra persona Para que pueda manejar Y que también Se sigan disfrutando Esta Navidad Porque hay que pensar Que en su casa A ustedes lo esperan Y seguramente Que a la gente Que nos cruzamos En el camino También lo esperan Así que mis amigos Yo les deseo Una muy feliz Navidad En compañía De toda su familia Y un próspero año nuevo Muchísimas felicidades Para ti Que disfrutes Con tu familia Y oye Vamos a Yo quiero que Que la gente Escuche Lo que Lo que hicimos Por aquí Todos los compañeros Unidos Unidos En amor Y en armonía Cantando Un tema Navideño Para todos ustedes Feliz Navidad Y vámonos Con mis compañeros Aquí al escenario Feliz Navidad Feliz Navidad Aquí en un canto a Jalisco Buscando estrellas Entre cortina y cortina Sus cabellos Son de oro Y el peinero Plata fina Pero mira Como beben Los peces En el río Pero mira Como beben Por ver A Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces En el río Volven a Dios nacer La Virgen La Virgen Y el peinero Y los que beben El romero Los patadillos Cantando Y el romero Floreciendo Pero mira Como beben Los peces En el río Pero mira Como beben Por ver A Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces En el río Volven a Dios nacer Pero mira Como beben Los peces En el río Pero mira Como beben Por ver A Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces En el río Volven a Dios nacer Un canto a Jalisco Buscando estrellas 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 Buscando estrellas